Galaxia de origen, desconocida. Mundo de origen, el hogar de los vigilantes está cubierto de una abundante vegetación y no muestra ninguna evidencia de estar poblado. Población, desconocida, ya que los vigilantes están dispersos a lo largo del universo. Morfología, los vigilantes suelen mostrarse como manoides gigantes, ataviados con una toga con cabezas calvas anormalmente grandes y desproporcionadas en relación a sus cuerpos. Estructura social, gobernados por un alto tribunal, liderados para aquel que los convoca. Los vigilantes se reproducen sexualmente y su sociedad está basada en unidades familiares básicas. Sirven a un antiguo concepto cósmico, el fulcro. Nivel tecnológico, los vigilantes disponen de una tecnología altamente avanzada. También pueden observar universos paralelos y dimensiones alternativas. Poderes, los vigilantes son telepáticos. También se pueden teletransportar a velocidades superiores a las de la luz. Watu, el vigilante que observa los eventos de la Tierra. A pesar de su promesa de no intervenir, ha mediado a favor de la Tierra en varias ocasiones. Aaron, el sobrino de Watu, pasó a ser un vigilante corrupto que instigó, manipuló e incluso participó en los eventos de la Tierra. Fue juzgado por los vigilantes, pero escaparía. Exe, el vigilante que observó la incubación y eclosión de Galactus en este universo. Decidió mantener su juramento y no destruir al devorador de mundos. Talmage, el primer vigilante, nacido en Yones, buscado por los Kree y los Skrull, para satisfacer sus propios fines. La Mole lo protegió hasta que los vigilantes pudieron rescatarlo. Como ya se dijo, los vigilantes, una de las razas más antiguas del universo, una vez conseguido la inmortalidad y la habilidad de convertirse en energía, la usaron para viajar por el hiperespacio. Un vigilante llamado Ikor propuso a su alto tribunal que compartieran su tecnología para acelerar el desarrollo de otras civilizaciones. El vigilante, Emo, estuvo en contra de la proposición, argumentando que no le debían nada a las razas más jóvenes. Finalmente, Watu, el hijo mayor de Ikor, comenzaría el consejo. En consecuencia, donaron tecnología nuclear a los prosilicanos, una raza emergente, con la esperanza de que esto ayudara a su civilización a avanzar. Lamentablemente, los prosilicanos la utilizaron para liberar una guerra nuclear y acabaron destruyéndose a ellos mismos. O realizados por las consecuencias de sus acciones, los vigilantes pudieron no volver a interferir nunca más en ningún evento, raza o especie, y limitarse solamente a observar y documentar lo que presenciaban. Para cumplir con esto, dejaron atrás su mundo, y cada uno de los vigilantes buscó una galaxia en la que se estuviera desarrollando una civilización de interés. Los vigilantes entraron en conflicto con los celestiales, otra raza antigua que tenía una manera mucho más proactiva de abordar los acontecimientos, y a menudo manipulaban a razas más jóvenes e interferían con su desarrollo. Aunque esto condujo a una guerra entre los vigilantes y los celestiales, se trató principalmente de un conflicto diplomático, ya que el propio juramento de no interferencia de los vigilantes hacía imposible que estos intervinieran directamente en los asuntos de los celestiales. Los vigilantes habían permanecido ocultos a la humanidad de no haber sido por Watu, quien mientras observaba la Tierra desde el área azul de la luna, reveló su presencia a los cuatro fantásticos. A pesar de su juramento de no interferencia, desde entonces, Watu ha intervenido de manera directa e indirecta en los asuntos humanos. Gracias por ver el video.